La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Entonces yo trato de grabar estas cosas para que vean un pastor que se está haciendo la obra Se está haciendo la obra y yo nunca esperé tener un llamado para compartir el Evangelio aquí en México Pero pues uno es el que, pues Dios es el que decide todo Dios decide si esta obra ha de seguir o no ha de seguir Pero yo creo que si, porque a Dios le agrada que dedicamos su palabra Dios conoce el corazón de cada persona No somos perfectos de nadie Solamente perfecto es Dios Y no es lo que quiere es que nosotros tengamos la intención Yo sé que este es un día especial Sé que este es un día especial porque desde la otra vez que tu viviste Yo siento algo, siento algo de parte de Dios De decirte que sé que tú estás todavía, todavía tú eres de la fe, o sea de la costumbre o fe católica No sé como tú lo veas Yo soy del DF Soy de un lugar donde tú conoces la basílica, ¿no? Yo soy nacido en ese lugar, yo soy criado ahí en ese lugar Pero mi intención es decirte no hablar de mal del catolicismo Porque nosotros amamos al católico del plazo de Dios Yo salí de ahí De alguna manera yo, yo este Yo te puedo decir que yo amo al católico porque yo tengo mucha delujabilidad católica Están en el catolicismo, profesan al catolicismo y lo respeto Como te respeto también a ti Pero en el nombre de mi señor Jesús yo te quiero Yo te quiero compartir a mi señor Jesús Y llevarte a unas partes bíblicas Pero antes que nada quiero decirte que mi señor Jesús te ama Y hacer una oración para abrir este servicio Pues mis hermanos en Cristo de Rubio de Avilla me conocen Mi nombre es Víctor Manuel Abumada Ruz Y predico por agradecimiento Yo predico a Cristo por agradecimiento Porque Cristo me salvó Cristo me salvó del alcohol, de las drogas Y de una vida muy muchísimo Si, este, mis hermanos en Cristo de Rubio de David saben que Que predicar a Cristo No es nada fácil Bueno, yo te decía Predicar a Cristo no es nada fácil Todos lo sabemos Pero hoy día se ha hecho muy Muy fácil en muchas iglesias Predicarlo por conveniencia Aquí primero que nada a Cristo no se le predica por conveniencia A Cristo se le predica por agradecimiento De lo que Él hizo en la cruz por nosotros Si sabes que Él murió por nosotros Si Sabes que Él fue a esa cruz Hay algo más importante Aparte de que Él murió Es importante Que Él entregó su vida por nosotros Y fue crucificado Y se hizo maldito en un madero Que se llama cruz Si Dice, la palabra dice que entrego Se hizo maldito entre los malditos Fue hecho pecado entre los pecadores Por nosotros Por todos los malditos Si Él pagó el precio Que nadie más podía venir a pagar a este Si no era nuestro Nuestro Dios Si Porque dice la vida que no hay ni una buena Y no hay ni una sola Si no hay ni una sola Pues quiero decirte que ese Ese Jesús que yo predico Ese Jesús está bien Si Y de alguna manera quiero decirte Que el catolicismo lo predica Aún No por criticar Pero yo Cuando yo me di cuenta Y me presentaron al Cristo vivo Me di cuenta que el catolicismo Predica un Cristo A un crucificado Si Y yo te predico un Cristo Resucitado Jesús ya puede haber sido Crucificado Venció la muerte Y venció la muerte en la cruz ¿Cómo venció la muerte en la cruz Carla? Venció la muerte en la cruz Yendo por nosotros a ese lugar ¿Sí? Fue crucificado Fue sepultado Pero dicen que después de eso El tercer día Resucitó Para poder nosotros Tener acceso A la vida eterna Por medio de su Por medio de su sacrificio Y el perdón De nuestros pecados Pues Yo te digo Que Cristo te ama Y Tanto hermano Que yo no tengo nada Por repetición Lo amo Que yo les he predicado A mi Señor Jesús Muchos de ellos Me han escuchado Me han escuchado Nos han escuchado Muchos de ellos Para la gloria de Dios Hoy Hoy pues Han Han conocido Esa parte de la vida Donde dice Conoceréis la verdad Y la verdad Os hará libres ¿Sí? Que verdad Yo te voy a decir Que es la verdad Porque muchos dicen Es que todos Creen Tener la verdad Pero Nadie la demuestra Y a veces Perdón Las están confundidas Yo te voy a decir La verdad La verdad es Cristo Se llama Jesús Él es la verdad ¿Sí? Y este Pues quiero Hacer una oración Antes que nada Por Por la congregación Y por ti también Eso es el sentimiento Que tengo Desde hace Desde hace días Que tú Desde unas Cuántas Servicios Que tú viniste Aquí ¿Sí? Y invitarte A Invitarte De alguna manera Que Si tú tienes Si tú quieres Declarar a Jesús En tu vida Pues nosotros Podemos ser De ayuda Para ti Y ayudarte A presentarte Delante del Señor Que no te va a ser Menos católica Tú quieres Seguir sintiendo La verdad Con la presión No hay otro Solamente Dios En el proceso Te va a mostrar Una verdad Poco a poco Él es el único Que te va a mostrar Una verdad Yo no Yo no te puedo Comenzar De nada Yo solamente Quiero presentarte A Jesús Como salvador ¿Bien? Deseamos Hace rato Que estamos En unos tiempos Bien difíciles ¿Verdad? Señor Jesús Puede venir En cualquier momento Pero bueno Vamos a hacer Con oración En el nombre Del Señor Jesús ¿Ya ganan La compañía Con oración? Sí Vamos a comenzar Entonces Comienza Quiero que comience Y nos vamos a entrar Aquí por la Con oración Llegan sus ojitos Por favor Señor Dios Todopoderoso En tu Santísimo Bueno Te pongo A la hermana Darla Señor Úsela Grandemente Úngela Dios mío Enseñame Tus caminos Para que ella Se le encuentre Señor Que tus caminos Son Hermosos Te pido Dios mío Que la pones Que le toques Su corazón Que se lo ablande Señor Para que ella Te conozca Y vean Sus grandes Misericordios Que usted tiene Con nosotros Señor Porque yo también Aquí estuve Y pues Ahora veo En tus Santísimas manos Señor En cualquier cosa Yo sé que tú Estás conmigo Señor Y así quiero Compartir En tu Palabra En tu Palabra En tu Palabra En tu Palabra Señor Que lo pido En el Nombre De Jesucristo Padre Todopoderoso Padre Todopoderoso Te pedimos Señor Que derrames Tu Espíritu Santo En este lugar Señor Que en esta hora Eches fuera Todo espíritu De confusión Todo espíritu De cobardía Todo espíritu De oposición Padre Santo Lo eches fuera En el Nombre De Jesús Padre Todopoderoso Padre Todopoderoso Estamos en comunión Estamos en comunión Que él tenga Que él tenga Señor Reprendo En el Nombre De tu Hijo Jesucristo Señor Todo espíritu Que ande En el Fuego De este matrimonio Señor Derrama Tu Espíritu Santo Señor Sobre él Padre Santo Padre Bueno En el Nombre De tu Hijo Jesucristo Padre Santo Te pedimos Padre También Antes que todo Señor Bendiga Tu Pueblo Y Caer Señor Dios Todopoderoso Nos permita Señor Abrir este servicio Padre Santo Para honra Y gloria Únicamente Padre De nuestro Señor Jesucristo El único Digno Padre De que nosotros Doblemos Nuestras rodillas Y nos humillemos Delante de él Señor En el Nombre De tu Hijo Jesucristo Te ponemos Nuestras peticiones En tus manos Y tu conoces Padre Todo Lo que hay En nuestras vidas Nuestros corazones Te pedimos Perdón Por todas las fallas Y faltas Que a diario Padre Acontecen En nuestras vidas Padre Santo Padre Bueno Derrama Tu Espíritu Santo Una vez más Te pedimos Padre Santísimo Hasta presente En este lugar Redargüe el corazón De quien tengas Que redargüirlo Señor Y atraerlo A ti Señor Por medio De la predicación Por medio De compartir Tu palabra Padre Santo Padre Bueno Amén Amén En el Nombre De Jesús Amén Amén Pues yo quiero Que Me podrían Acompañar A Lucas 15 Se trata De ovejas Perdidas Se trata De ovejas Perdidas Me ayuda ¿Te ayudó? Bueno Pueden conmigo De mí Lucas ¿Qué es? Lucas ¿Me ayuda De la tijera? Creo que usted Veo mejor Que yo Creo que sí Amén Ojalá De mi Pues poco a poco ¿Quieres tú leer la Biblia Leticia? Pues puedes leerla Por la línea Los tres entonces Se acercaban A Jesús Todos los Publicanos Y pecadores Para oírla Para acá La ¿Usted en el segundo Versículo? En este ¿Dónde? Perdón No, no vi a dónde Bueno Aquí en la parábola La oveja perdida En el capítulo Aquí Donde dice Pilato ¿Le preguntó? ¿Sí? No No, no Aquí mira Aquí todo lo quince ¿Ya estás? En el quince Bueno Aquí dice Yo ya dije Parábola del oveja ¿Verdad? Ajá No, aquí dice Jesús antes No Aquí te mandó A otro lugar Te mandó No Sí, a San Marcos ¿San Marcos? San Marcos Ahora sí ¿Te lo interrúta? Ajá, sí, ¿no? A ver No, está medio oscuro Y la mía Rápido Sí, tiene razón Ya ve Que ya tu abuela No ve Mi amor Mi bonita ¿Ya? No se ve bien Como cuando no hay luz Aquí ¿Lo leemos entre todos juntos? Sí Vale Si Leticia quiere repetir Pues espere Ajá Ovejas Si pierde una de ellas No deja las nueve En el desierto Y va tras la que se perdió Hasta encontrarla Y cuando la encuentra La pone sobre sus hombros Gozoso Y al llegar a casa Reúne a sus amigos Y vecinos Diciéndoles Gozaos conmigo Porque he encontrado Mi oveja Que se había perdido Os digo que así habrá más gozo En el cielo Por un pecador Que se arrepiente Que por noventa y nueve Justos Que no necesitan De arrepentimiento Amén Amén Entonces este Yo quiero que enfatizar En esta En esta parábola De la oveja perdida Jesús nos Jesús nos Jesús nos ve así A nosotros A todos Por eso sucedió Conmigo Y yo comprendí Por medio De esta Palabra Que yo En el mundo Cuando yo andaba perdido Carla Pues yo para Dios Era una oveja perdida Una oveja perdida Que en algún momento Él tenía Él tenía pensado Para mí Una vida diferente Un plan Para mi vida Como lo mismo Que tiene para ti Porque la palabra Dice que El Señor El Señor Este Quiere que tú Procedas al arrepentimiento Que yo proceda Al arrepentimiento Como procedí Al arrepentimiento Cuando yo acepté A Jesús Como mi único Subicción de Salvador ¿Si? Eso es a lo que se refiere La palabra Yo quiero que Ustedes lean El versículo 7 Donde enfatiza Fuertemente en eso O sea Especifica Esa Esa Dice Os digo Que así Habrá más gozo En el cielo Por un pecador Que se arrepiente Que por noventa Y nueve Justos Que no necesitan De arrepentimiento ¿Ven? Entonces De alguna manera Jesús es Jesús es llamado El buen pastor ¿Si? Cuando un pastor Común Vamos a decirlo así Cuando un pastor Común Pierde una oveja ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace carla? ¿Qué hace un pastor Común Cuando pierde una oveja? Buscarla No busca No la busca No va Y se pone triste Y se le falta una de ellas Pues ahora Así Así Más o menos Nuestro señor Jesús Así está Él sabe Él sabe Que una oveja De él anda perdida Por ejemplo Muchas ovejas ¿Verdad? Cuando se está hablando De una Para referirnos A la persona A quien él Quiera hacer llegar Su palabra A quien él Quiere salvar Lo que Dios Toma tiempo Para todos ¿Si? En este momento Creo que Jesús Creo que Jesús Dios Porque yo 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 He aceptado En mi corazón Que Jesús Es Dios Eso yo Ya lo hice Yo lo creo En mi corazón Y lo atesoro En mi corazón Creo que Jesús Quiere Llegar a tu vida ¿Si? De alguna manera No es coincidencia Que tú vengas aquí Con tu amiga Leticia Vengas aquí De alguna manera Estamos hablando De Jesús Yo quiero hacerte La indicación A que Dejes que Señor Jesús Pastor Que entres A su redillo Que lo aceptes Como único Y suficiente Salvador La invitación No lo conoces No te quiero Obregar Ni nada Todo el último Decir ¿Sabes que no? No te importa Mucho que así Lo dice Nadie está preparado Simplemente Que cuando ya Cuando ya Jesús dice Le dice Por ejemplo A uno de sus Este A de sus servidores ¿No? Como puede ser Lloro Me está Pidiendo Que yo te diga A ti Habla de la lengua Dile que yo la amo Dile que yo morí Por sus pecados Dile que yo quiero Que ella sea salva Ella y toda su familia Una parte de la Biblia Donde le dice Donde le dice Un apóstol A un oficial Cuando los apóstoles Estaban presos Y se abrió Las recas De la cárcel Le dice A uno de los apóstoles Dice la Biblia Que tú Tú entregues tu vida A Cristo Y Él hará libre A toda tu familia Pero tú dejas El barrio Tú primero Primero Haz la decisión Si tú quieres De pedir Que Jesús Venga tu vida La verdad Yo creo que Este es un día especial Es un día especial Donde el Señor Jesús quiere Quiere entrar A tu corazón No sé por qué Ah pues Yo no sé La verdad Este Yo te digo Carga por ti Por tu familia Carga Quiere decir Que Dios Me ha puesto Mi corazón Corar por ti Y dirá el Señor Por ti Por tu esposo Y por tu niño Decirte que venga Cristo Que Cristo te espera Con los brazos abiertos Dice Jesús Venir a mí Todos los que estáis Cansados Y cargados Que Dios Haga descansar Poner sus cargas Sobre mí Porque eligeras Mi carne Aún que se cargó Todos los pecados Del mundo En sí mismo Aún te dice Que eligeras Su carne Que puede más Que puede más Sí Pues Yo te hago una invitación A que Busques al Señor Y si lo quieres Aceptar Pues Gloria a Dios Yo te Puedo ayudar En oraciones Y mi suegra Creo que también Estaría dispuesta A ayudarte A que Te pidas A que No pasa nada Lo único que puede pasar Es que tú Es que tú Tu vida Es que te caña Y para bien Porque con Dios Con Dios Todo resulta Para bien Todo resulta Para bien No sé qué carga Hay en tu vida Pero Dios Me ha puesto Con mi Orado por ti Y por tu familia No me puedo Saber No me quiero Que nos digas Sus problemas Sí Porque no queremos No queremos Aparar la velocidad De querer estar Inhalando En tu vida Sí De alguna manera Que hay una Cabeza De lo que Jesús Quiere Ser El que Llega Ese Con ¿Qué te parece? La verdad Te lo digo En el amor De Cristo En el amor De Cristo Yo nunca Creí Que Estaba Predicando A un Cristo Vivo La verdad Mi vida Estaba Completamente Podrida Con una Oveja Aparar Creí Predicar A Jesús Llegó Un hombre Que me supo Decir Que Jesús Me amaba Me supo Decir Que Jesús No necesitaba Nada más Que le entregara Y le abriera Mi corazón Y le abriera Mi corazón Claro Los problemas Sí Pero ahora Tus problemas Si tu buscas A Jesús Tu puedes Acudir A Él Es decir Señor Te pongo Mis problemas Señor Te pongo Mis problemas De mi matrimonio En tus manos Te pongo Los problemas De mi familia En tus manos ¿Sí? Es que Jesús Jesús es bueno Y por algo Que te trajeron En un lugar Donde creemos En No somos perfectos No vamos a mojar De santos Ni de nada Pero creemos En Jesús Como salvado Y Jesús Viene pronto Fíjate lo que dice Quiero que vayamos Al versículo Uno Al capítulo uno Del libro de Tesalonicenses Capítulo uno De Tesalonicenses Es así que me cuesta Encontrarlo Ya lo encontré Ya lo encontré ¿No te le costaba sobrar? Dije Eso sí me cuesta Para encontrarlo Eso es lo que dice Sí Ayúdale a ella No se ve Lo encontré Sí A ver Vamos a ver Si no traigo Ahora otro Capítulo cuatro Atrás Adelante Se olvida Es como Trae mucho Ah Bueno Muchos Tienen a Jesús Por tardanza Aún hasta mismos Bueno Yo se lo comparto Aquí Con mi Biblia Aquí No se preocupe Mientras ella Le busca poquito Yo te lo voy a compartir Muchos tienen a Jesús Por tardanza Por tardanza Dicen No Nomás dicen Que viene Y no viene ¿No sabes Por qué no viene Jesús a uno? Porque no está Dando tiempo Para que se arrepienta A Dios Ese es el mismo Espíritu Lo que ella Lo que mi señor Ahorita hizo Es el mismo Espíritu Que conviene Entre nosotros Jesús no viene Porque nos está Dando Ahora sí Que como decimos En el día Que nos está Dando chance Nos está Dando tiempo Nos está Dando chance A que procedamos A la arrepentidad ¿Qué número No dijiste? Ahorita Mira Ya se lo comparto Aquí Ah bueno Para que no Para que no Ahí están Y al dos Sí Gracias por lo No ha dicho Porque Jesús Quiere que todos Procedamos Al arrepentimiento Y nadie se pierda Muchos Muchos harán perder Porque muchos Definitivamente No lo van a aceptar No lo van a aceptar Definitivamente Pero si Dios Pero Jesús Se toma tiempo Para todos Para llamarlos A todos Es como el pastor Que va Y ve al lobo Que viene al lobo Y le chica A las ovejas Y todas las ovejas Acuden Pero hay una oveja Y se desbala Por ahí Y se la come el lobo Sí Entonces A muchos Se los va a comer El lobo Sí A muchos Se los va a echar El lobo Y Pero Jesús Será tiempo Para cada persona Y especialmente Para la persona Que le quiere Que de una vez Proceda No quiere No quiere No quiere No lo hace Pero mira Quiero que leamos Una parte Donde Donde Verificamos Que nuestro Señor Jesús Va a venir Va a venir Y dice La venida Del Señor En capítulo 4 Primera de Tesalonicenses ¿Verdad? Mira Capítulo 4 Primera de Tesalonicenses Quiero que lo leamos Todo Para que llegamos A una comprensión Más Más vasta Capítulo 4 Y versículo ¿Qué? Versículo Versículo 13 Donde Por subtítulo Tiene la venida Del Señor Bueno Se los leo Lo leemos Todo Bueno Se los va a leer Este Dice Tampoco Queremos Hermanos Que Ignoréis Acerca De los Que duermen Para que No os Entristezcáis Como Los Otros Que no Tienen Esperanza ¿A qué Significa Aquí Acerca De los Que duermen La Biblia Le llama A los Que duermen A los Que están Muertos Los Que ya Murieron Para la Biblia No Para Dios No están Muertos Están En un sueño Acerca De los Que duermen Porque Si creemos Que Jesús Dice En el 14 Porque Si creemos Que Jesús Murió Y Resucitó Y Resucitó Así También Traerá Dios Con Jesús A los Que Durmieron En Él Gloria A Dios Amén Acá Arriba Dice A los Que Durmieron Y Luego Dice Como Los Otros Que no Tienen Esperanza Porque Porque Durmieron Sin Cristo Pero Durmieron Están Durmiendo Y En Un Tiempo Van Estar Delante De Dios En La Última Definitiva Venida Que va A ser La Venida Del Juicio De Las Naciones Fíjense Dice Porque Si Creemos Que Jesús Murió Y Resucitó Así También Traerá Dios Con Jesús A Los Que Durmieron En Él Por Ejemplo Tú Sabes O Tienes Entendido A dónde Va A dónde Va A Parar Tu Alma Cuando Tú Mueras No Sabes Yo Si Lo Voy a Y Eso Es Por Fe Dice Porque Porque Si Creemos Que Jesús Murió Y Resucitó Así También Traerá Dios Con Jesús A Los Que Durmieron En Él Por Ejemplo Yo Ahorita Estoy Presentando A Jesús Nos La Tiene La Vida Contrada Nos La Tenemos Prestada Y Esa Vida Es Prestada Por Dios Si Tú Crees En Dios Pues Yo Creo Que Dios Me Prestó La Vida No Me La Vendió Me La Prestó Si Todos Tenemos La Vida Prestada Entonces Dice Si O sea Los Que Durmieron En Jesús Si Tú En Este Momento Dices Víctor Orleti O Mamá De Yo Quiero Aceptar A Jesús En Mi Yo Quiero Yo Quiero Yo Quiero Ustedes Me Ayuden A Aceptar Cuando Tú Mueras Vas A Dormir Con Esperanza Con Esa Esperanza De Ser Resucitada Todos Van A Ser Resucitados Todos Todos Van A Resucitados Para Presentarse Delante Del Juicio De Las Naciones Delante De Dios Entonces Tú Vas A Morir Con Esa Esperanza En Cristo Jesús Si Viene Ahorita Si Viene Ahorita Ahorita Los Arrebatan Los Que Son Suyos Ahorita Va Ahorita Bueno Si Tú Murieras O Yo Muriera O Leti Muriera Y Ya Aceptamos A Jesús Morimos Con Esa Esperanza De Que Dios Un Día Va A Resucitarnos Y Nos Va A Llevar Al Juicio De Las Naciones Tú Me Aceptaste Tú Me Declaraste Como Único Y Suficiente Salvador Ven Siervo Fiel O Ser Eterno Tú No Me Aceptaste Tú Me Rechazaste Yo Puerta Yo Te Hablé Por Medio De Muchos Siervos Yo Te Dije Que Yo Era Dios El Único Dios Del Unico Dios Del Universo No Quisiste Seguiste Con Lo Que Me Desagrada Tu Siervo Tu Hombre Infiel Vas Vas Al Infierno Son Dos Destinos Los Que Hay No Nuestra Yo Te Lo Puedo Demostrar Porque La Biblia No Habla De Nuestra Aquí En la Biblia Solamente Hay Dos El Bueno Y El Cielo Por Infierno A cada Uno Nos Dice Eso A cada Uno Nos Pone Eso En la Mente Dios Me Está Diciendo Yo Decido Si En el Cielo En el Infierno Si Decido Que En el Cielo Pues Acepto A Jesús Como Salvador Y Dice La Palabra Porque Si Creyeres Con Tu Boca Aquí Entra Eso Porque Si Creyeres En Tu Corazón Y Confesales Con Tu Boca Que Jesús Es El Señor Y Que Dios Lo Resucitó De Entre Los Muertos Dice Que Serás Verdaderamente Salvo Amén 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 Si Bueno Quiero Seguir Aquí Esta Lectura Rápido Capítulo 15 Dice Por Lo Cual Os Decimos Esto En Palabra Del Señor Que Nosotros Que Vivimos Dice Fíjate Ahora Va Hablar De Los Que Viven Pero Viven Ya Con Cristo Jesús Ya Lo Han Aceptado Osea Que La Oportunidad Está Cuando Vivimos Ya Cuando Ya Mueres Ya No Hay Oportunidad Si Dice Por Lo Cuál Os Decimos Esto En Palabra Del Señor Que Nosotros Que Vivimos Que Habremos Quedado Hasta La Venida Del Señor No Perecedemos No Precederemos Preceder Quiere Seremos Primeros No Seremos Osea Principales Osea Primero Van Van A Resucitar No No Precederemos Ya No Nos Adelantaremos A nadie Todos Van A Ser Resucitados Y Vámonos Dice Y el Señor No Precederemos A los Que Durmieron A Murieron 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 Cristo O No Van No Van A Est Todo Van Estar Ahí Pues Recibiendo Su Pago A donde Merece Abajo Yo lo Tengo Separado Son Estudios Que Hacíamos En Chicago En El Dieciséis Porque El Señor Mismo Con Voz De Mando Con Voz De Arcángel Y Con Muertos En Cristo O Sea Los Que Durmieron En Cristo Resultarán Primero Luego Nosotros Los Que Vivimos Los Que Hayamos Quedado Seremos Arrebatados Juntamente Con Ellos En Las Nubes Para Recibir Al Señor En El Aire Y Así Estaremos Siempre Con El Señor Amén Por Por Tanto Alentaos Los Unos A Los Otros Con Estas Palabras Dicen El Otro Pero Pero Acerca De Los Tiempos Y De Las Ocasiones No Tenéis Necesidad De Necesidad Hermanos De Que Yo Os Escriba Porque Vosotros Sabéis Que Perfectamente Que El Día Del Señor Vendrá Así Como Ladrón En La Noche Si Sabes Lo Quiere Cire Eso Carla Vendrá Como Ladrón En La Noche ¿Qué te Imaginas Ahí? Tiene un Padecer Tuyo ¿Tú? 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 Que el Señor Reprenda en este Momento Toda aquella Oposición Que hay Aquí Para que Tú Aceptes Dice Porque Vosotros Sabéis Perfectamente Que El Día Del Señor Vendrá Así Como Ladrón En La Noche O sea Cuando No estás En tu Negocio Tu Lavandería ¿No? Tu Esposo Tu Estás Ahí Quita De la Pena Trabajando Tú Haciendo Tu Trabajo Tú No Sabes Cuando Te Va A Le Arro No Lo Esperas ¿Verdad? No Esperas Dice No ¿Verdad? ¿Verdad? Dice Como Ladrón En La Noche Los Ladrones Por Lo Regular Hurtan Y Entran A Las Casas Más O Menos Como A Que Hora De La Hora Que No Te Esperas Por Lo Regular Es En Madrugada Su Horario Casi Es De Las Dos Tres De La Mañana Cuando Todos Están Dormidos Y Ni Se Esperan Que Les Entre Ladrón Para Pero Bueno Este Vamos A Dejar Que Esa Es Precisión De Ella También Y Se Respita Bueno Yo No La Estoy Obligada Yo Solamente Le Estoy Haciendo De Si Está Bien Está Bien Si Ella Quiere A A A Cristo Y Para Que Ella Lo A A Cristo Ella También Te Voy A Decir Al Necesita Mucha Oración De Quien De Nosotros Los Tres Así Así Como A Mi Con Mi Oraron Mucho Si Tú Quieres Hasta No Y Pues Dios Me Puso A Mi Muchas Pruebas No Las Pruebas Que Mi Mesa Ya Y Los Las Imágenes Acá Los Vido Los Que Hay Hasta Por Acá De Allá Acá Entonces Son Cosas Que Hay Que Orar Cue Y Dios Que Tome Bueno Esto Quiero Que Leamos Ya Nomás Por Último Primera De Pedro Dos Nueve Adelante A ver Buscame Creo Que Está Adelante No Aquí Si Aquí Está Primera De Pedro Dos Nueve Adelante Un Poquito Ya Lo Perdí No No Ya Va Para Atrás Así Es No 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 Si Poco A Poco Si A Mi Me Apoyaba No 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 Yo No Te Quiero Hacer Que Que Tú Lo Hacerte Solita No Solamente Estoy Amando O sea Haciendo La Invitación Que Jesús Te Amar Y Pues Este La Última Tú Tienes La Decisión De Aceptarlo No Yo Tampoco Digo Que La Estás Olvidando Sino Que Eso Quiere Mucha Oración De Parte De Nos Dos Dos Tres Tres Primera De Pedro Que Primera De Pedro Dos Dos Nueve Este Carrito Por favor Es la Última Exaltación Exaltación Que Yo Hago En Esta Parte De La Vida Hacia Tu Vida Refiriéndote A lo Que Somos Para Dios Y Lo Que Venimos A Hacer Cuando A Jesús Como Un Suficient Salvador Si Quiero Que Tú Leas El Versículo Nueve De Capítulo Dos El Señor Recuerda En este Momento Toda Posición Que Hay Aquí En En Jesús No Se Ve No No Se Ve Si Queda Yo Te lo Comparto Aquí Dice Aquí Está Este Ahí Que Se Lo Comparto Ya No No Es Bien La Letra Deja Dos Nueve Ahí Se Lo Comparto Se Está La Letra Solo Esta Porque Es Grande La Letra Bueno Yo quiero Leerte Lo que es Lo que somos Nosotros Para Dios Si Quiero Leerte El Versículo Nueve Al Diez Dice Mas Vosotros Sois Linaje Escogido Real Sacerdocio Nación Santa Pueblo Adquirido Por Dios Para que Anunciéis Las virtudes De aquel Que os Llamó De las Tenieblas A su Luz Admirable Si Dice Vosotros Que Vosotros Que en Otro Tiempo No Era Es Pueblo Pero Que Ahora Sois Pueblo De Dios Que En Otro Tiempo No Habíais Alcanzado Misericordia Pero Ahora Habéis Alcanzado Misericordia Amén Es Hasta Ahí Donde Yo Quiero Leerte Este Decirte Que Para Dios Eres Muy Importante Y tu Amas Eso Muy Importante Fue Mi Única Intención De Hacerte El Llamado Como Es Mi Obligación Hacerte El Llamado No No Obligarte A A A Cristo Porque Cristo No Obliga A Nadie La Biblia Lo Dice Aquí Yo Vengo Toco Tu Puerta Si tu Me Abres Yo Entraré Contigo Y tu Conmigo No Necesitas Infinidad De Oraciones Lo Hice En En El Nombre De Nuestro Señor Jesús No Necesitas Infinidad De Oraciones Puedes Hacer Tu Decisión Cuando Tú Quieras Donde Tú Quieras Y A La Hora Que Tú Quieras Eso Viene Después En El Proceso De Tu Vida Porque Tú No Sabes Si El Señor Jesús Va Venir Puede Venir Mañana Puede Venir Ahorita En Cinco Minutos O Cuando Salgas De Aquí De Tu Casa Y Arrebatar A Su Iglesia No Sabes Por qué Jesús Ahorita Está Dando La Oportunidad A Que Vengas A Él Ahorita En Este Momento No Lo Sabes No Lo Sabemos Nadie Sabemos Cuando Va Venir El Por Si Se Vendrá A Tu Vida A Meninas Te Lo Esperas Por Eso Te Da La Oportunidad De Que Tú Lo Declares Como Salvador Y Yo Siento De Parte De Dios En El Señor Jesucristo Decirte Que Si Hoy No Hubo Aquí Nadie En Este Lugar Porque Dios Quería Tener Un Intimidad Contigo Solamente Contigo Tratar Contigo Y Hacerte Llegar El Mensaje Solo El Mensaje Y La Invitación No Que Yo Te Quiero Obligar A Que Diga Si Si No Vale De Nada Que Yo Te Poniendo Una Pistola Atrás Para Que Te A Jesús Que Dios Te Ven Diga Carlos Y Tú Decides Cuando Te A Jesús Yo Siempre Yo Yo Siempre Mis Oraciones Vas Estar Tú Y Toda Tu Por Siempre No Nomás Tú Mis Oraciones En Toda La Gente Que Estaba En Río Si No Quieres No No Te Sientas Presionada No Comprometerte A Nada Solamente A Invitarlo A Tu Corazón Y Pues Te Vas A T A Yo Creo Que Es El Momento La Oportunidad Que Se Haga La Vecina Que En Tu Amiga No Tengas Pena Porque Eso No Es No Es Pena No Te Vamos A Hacer Nada No Te Quiero Decir Una Cosa Carla solo Dios sabe porque te trajo aquí pero no, yo no te quiero obligar ni nada de eso ni quiero de alguna manera darme promoción de que ahí ya me gane una alma para nada yo te amo en Cristo antes que nada que haga te amo en Cristo y si Dios te trajo aquí para algo para que te predicara un mundo más su palabra es importante la palabra dice uno siembra otro riega el Dios del crecimiento cuando tú estés preparado cuando tú estés preparado pero no más sé sensible a la voz de Dios sé sensible a llamarnos por tu decisión hacemos una oración por ti la vamos a hacer pero no porque queremos sacarte de tu boca fuerzas que me hacen yo quiero aceptar a Jesús Jesús no trabaja así Jesús eso trabaja de la manera que dice si tú le abres tu puerta pero te hay una historia rápida una historia de un hombre un pintor un gran pintor que hizo unas pinturas y hizo una una exhibición de pinturas pero hizo una pintura muy especial muy especial esa pintura refería a nuestro señor Jesús en la pintura refería al señor Jesús es un es un es un refiriendo al señor Jesús tocando en una puerta pero llegaron muchos críticos ahí y uno bien crítico de ese lugar le dijo a ver a ver tu pintura está mal hecha y ella le encontró el objeto entonces acerca el pintor y dice a ver dime ¿qué dejo? y le dice mira tu pintura no tiene cerradura no tiene la perilla ¿sabes qué le dijo el hombre? le dice mi pintura está bien mi pintura está completa esa puerta no tiene cerradura no tiene perilla por fuera porque la cerradura está por dentro ¿me entiendes? sí ¿sí lo que me entiendes? esa cerradura está por dentro así como tu corazón está cerrado por dentro y solamente tú no puedes saber por eso Jesús dice ve aquí yo vengo y toco tu puerta si tú me abres yo me entro si tú no me abres yo me entro ¿por qué pasa? no sé si tú si tú entiendes que te quedan entre el actor en la que tiene la decisión nadie más puede abrir esa puerta ¿sí? hay lugares donde los obligan que para que se puedan congregar en ese lugar tienen que bautizarse o tienen que o sea hacer la declaración yo solamente lo siento yo solamente te digo que si eres de parte de Dios es la otra vez decirte decirte invitarte a que aceptes a Jesús en tu vida pero no nunca ha sido esa la intuición nunca no quiero que te lo veas de siempre que Dios te obliga que Dios te obliga cuando quieras venir a escuchar la palabra que te hace y no lo comparto a Jesús por agradecimiento y no por quererme dar promoción porque de hecho no me damos el pastor solamente aquí hacemos una oración ni pedimos ni pedimos si tuviera intención de eso ella estaría buscando un lugar por ahí para sacar ese lugar ¿sabes que los bebés somos bien verbos? pero no hay intenciones yo quiero mejor mostrarte al verbo hecho carne ¿sabes que no es el verbo hecho carne? yo Jesús lo vas a encontrar a mí el príncipe de la vida presenta a Jesús en la en Génesis dice el verbo y el espíritu de Dios se movió tienes que hacer un evangelio dice el verbo hecho carne que era el espíritu de Dios ¿ves? entonces ¿queremos hacer una oración de las cuatro? una oración ¿quieres que traemos una? si bueno vamos a hacer una oración por corticar el nombre de nuestro Señor Jesús que Dios reprenda todo el espíritu de oposición que haya en este lugar que bendiga tu vida donde quiera que estés donde quiera que vayas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo echamos fuera todo el espíritu de confusión todo el espíritu de cobardía todo el espíritu de oposición echamos fuera en este momento tratamos de pies y manos en el nombre de nuestro Señor Jesús que Dios reprenda todo el espíritu de tu amigas que amén en tu vida y en tu familia Padre Santo Padre bueno derrama tu espíritu santo sobre sobre Carla y su familia Señor sobre su hijo sobre su familia donde quiera que esté toda su familia Señor bendice sus vidas bendice la vida de sus suegros la vida de sus cuñadas la vida de sus amigos de sus amigas que le rodean bendice su negocio Señor bendice sus finanzas Padre Santo Padre bueno derrama tu espíritu santo sobre su casa Señor sobre su mesa Padre santo Padre bueno en el nombre de tu Jesucristo yo te pido por mi hermana Señor sé que ella ahorita está un poco confundida Padre perdóname Señor si hemos hecho algo que desagrade Señor si hemos servido de tu Cristo para estar al más Señor te pedimos Padre santo que nos perdones en el nombre de tu Jesucristo que pongas en su corazón el sentimiento el deseo de aceptar a nuestro Señor Jesús cuando ella cuando ella quiera Señor ahorita nosotros solamente lo que hemos hecho Padre santo de dar tu palabra Señor ponerla en su vida y tu sabrás Señor dando esta palabra Señor en el nombre Santo Padre santo Padre bueno en el nombre de tu Jesucristo amén amén si vengan así lo mejor vengan la hermana Elena como tenía compromiso hoy o llegará más tarde pensamos se grabó pero ya se ve oscuro voy a parar el video Gracias.